Parece que la duquesa de Sussex está más interesada en formar una familia junto a su príncipe Harry Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Foto, The Grosby Group Parece que los problemas entre Meghan Markle y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no han sido el único detonante que propició la salida de la duquesa de Sussex del palacio, todo indica que la decisión está basada en la comodidad y las expectativas a futuro de los duques. La clave la ha brindado John Carroll, director de la agencia inmobiliaria Jardín State, quien en una entrevista con The Wall Street Journal, habló de razones de comodidad, dejando ver que el ajetreo de Londres no le apasiona a Meghan y al príncipe Harry. Según reportó el portal de la revista ¿Quién? Carroll dijo, al contrario que en Londres, aquí la gente conoce a sus vecinos. A la gente le gusta salir con su familia a dar un largo paseo por el Long Walk, tiene tiendas y restaurantes, espacios abiertos, buenos colegios y hay muchas cosas que hacer aquí para los niños. Lo anterior demuestra que los duques de Sussex están pensando más en crear un hogar que en ser el centro de atención de la realeza o el mundo del entretenimiento. Además de que en Windsor, en donde residirán para 2019 podrán disfrutar de mayor intimidad y menos presión protocolar. Punto. Pero también se mantiene que la deteriorada relación que mantienen las duquesas ha sido también un detonante para el cambio de domicilio de los duques de Sussex. ¡Suscríbete al canal!